No hay ningún problema tampoco, yo diría que hasta nos ayudan, son como nuestros promotores, porque no saben ser oposición, como siempre estuvieron arriba, pertenecían o pertenecen a las cúpulas del poder económico, del poder político, no saben. De cómo actuar, porque no conocen los sentimientos del pueblo. Y sucede no sólo en los dirigentes opositores, que por lo general todos son o fifís o aspirantes a fifís, o nunca se han vinculado con la gente del pueblo, pero no sólo eso, los intelectuales, ya sabemos cómo actúan, periodistas. El otro día hablábamos de… Pues un… ¡Gracias! ¡Gracias!